Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Bueno mis muñequitas, gracias a mi niña Ana Chama, me acaba de pasar el catálogo mis niñas para que yo se los muestre a todos ustedes. Así es que agradezcámosle a Ana Chama, así aparece aquí en YouTube también mis niñas. Gracias mi muñequita, muchísimas gracias mi niña. Ya sabes que aquí estoy igual para ti mi muñequita linda. Bueno, viene ahorita chicas este delineador Tattoo Maker. Este, estaba muy muy así como muy este ahorita sonando la línea Tattoo Maker. Este delineador chicas yo ya lo tuve y la verdad a mi no me gustó. No sé si ahorita ya le cambiaron la fórmula o algo así, pero cuando yo lo estuve utilizando estaba este, manchaba muchísimo. Muchísimo chicas, se escurría demasiado. Más ahorita con el calor que está haciendo la verdad no me duró nada. Pero bueno, no sé si hayan mejorado la fórmula. Es el mismo, el frasquito eso sí, tendríamos que probarlo chicas si ustedes me lo piden. Ok mis niñas, bueno, vamos aquí con los esmaltes también. Los esmaltes que vienen en varias presentaciones, mate, metalizado, brillante, texturizado, con glitters. O sea, está muy muy bien. Pero bueno chicas, como les digo, la verdad es que sí me gustan demasiado los esmaltes de Arabella, pero son contados los que son buenos. Estos sí son buenos chicas, estos sí son buenos. Y ahorita vienen un súper precio, así es que sí, sí, aprovechen. El rizador de pestañas, no mis niñas, no, no me gustó, fíjense, no, de plano no. Está muy muy chiquita la gomita y siento que de verdad me las queda más, o sea, extremadamente rizadas. No lo normal, rizadas, o sea, de hecho son rizadas, como si fueran quemadas, rizadas. No curveaditas, bonitas, no me gusta. Estas pinzitas igual la verdad se ve que no van a durar mucho, no tienen muy buen filo. Luego se ve, igual como les he dicho, este depilador a mí no me gustó porque de verdad que raspada muchísimo, no tiene buen filo. Entonces yo no lo recomiendo tanto mis niñas. La tinta para cejas, pues sí, sí, sí dura bastante, sí dura bastante, pero a mí la aplicación no me gustó. Igual, la tinta para labios igual no me gustó, chicas, de verdad que se volvió como una batición, no sé, feo, no, no me gustó. Pero bueno, a mí así me sucedió. Estos son los crayones de Velvet, sí, estos están muy cremosos, chicas, muy, muy cremosos, súper hidratados, son muy buenos. Ay, miren, estos igual están muy bonitos. A mí era mi favorito siempre este Gold, siempre, siempre, me encanta muchísimo ese tono, se veía padrísimo, dura bastante. Está muy padre, es muy escarchoso, eso sí. Los delineadores 4D, este, sí son muy pigmentados, pero igual se van rapidísimo, mis niñas. Entonces, nuevamente las dos más caras que son las mejores, pero siempre, siempre para mí la mejor es la Megalash. Y nuevamente los ruborcitos estos que a mí me encantan, pero ya, chicas, o sea, ya, ya repetí muchos, entonces ya, ya, ya hasta ahí le paramos. Pero son muy buenos, eh, muy, muy buenos. Sobre todo el tono bronce, muy bueno. Los correctores, perdón, los maquillajes en barra, igual sí tienen una, este, alta cobertura, pero sí huelen medio extraño y tienen muy poquito producto, chicas. Ok, vamos con los correctores, eh, para preparación de rostro. Pues bueno, chicas, un tiempo los estuve utilizando muchísimo, pero ya llegó el momento en que ya me aburrí, porque como que no tienen muy, mucha, este, cobertura. Eh, no duran tanto y últimamente, pues, se me secaron, vieron ustedes que, perdón, se me derritieron, se me derritieron, entonces ya. Eh, las percitas bronceadores, que es así, me encantan muchísimo. Esto igual, mis niñas, ya les he dicho muchas veces que, pues, sí, está perfecta la aplicación. El trazo, eh, tiene ese efecto o tatuaje dura bastantísimo. Ay, chicas, pero pues, si no lo usas, se te va a secar. A mí se me secó en menos de un mes. El fijador perla negra, honestamente, sí, no lo he probado, mis niñas. Esto igual, estoy en espera de ellos, mis niñas. Creo que la campaña 8 es donde pedí esto, apenas me iría a llegar. Igual, me pedí algunos tonitos de estos, pero yo hace tiempo que los probé, la verdad, no, no me gustaban, chicas. Es súper secos, eh, parchosos, eh, no, no, no me gustaban nada. Los esmaltes, sí, chicas, súper, súper recomendables estos esmaltes. Son los mejores, de hecho, uno de los mejores. Igual estos, igual estos, vienen ahorita nuevamente, mis niñas. La máscara de jalea real, no, no, horrible. El tratamiento para pestañas no sirvió, este, ya, o ahorita estoy subiendo las reseñas, chicas, de la línea jalea real. Ya estoy subiendo, ya verán la reseña, pero no, no sirvió, chicas. Los delineadores para cejas, sí, súper pigmentados, mis niñas, eh, pero, este, este, fíjense que nunca les hice reseña. Yo no sé por qué nunca les hice reseña. Voy a pedirlo, chicas, voy a pedirlo para hacerle reseña. Igual los delineadores, aquí los tengo, tengo los delineadores. De hecho, es lo que, este, probé, eh, apenas hace unos días. Y sí, 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 son muy pigmentados, pero pues, sí, igual se van rapidísimo. Los crayones, también les estoy subiendo la reseña. Los nuevos tonos están bonitos, están muy bonitos, y ya estarán viendo la reseña, chicas. Eh, y, ah, uy, estos lápices, chicas, me encantaron. Fíjense que los lápices para cejas, ah, me encantaron muchísimo, los de Sábila. Se convirtió en uno de los mejores, también, así como el de baba de caracol. Pues, bueno, ahora este. Los correctores, igual, muy, este, muy pigmentados, pero ya, igual ya, hasta ahí le paro. El polvo, sí, no. El polvo, sí, no. No me gustó, así como la base, tampoco. Miren, salieron nuevamente las sombritas de placenta vegetal. Mis niñas, aprovechen, qué buenísimas sombras. Tengo los dos tonos, ya les hice reseña. Me falta el de en medio, voy a pedirme ese, mis niñas. Igual, la máscara de placenta vegetal no me gustó, no me sirvió. No, chicas, no. No me gustó. ¡Chicas! Volvió a salir esta base. Hace muchos años que no salía. Ay, hasta me emocioné. Es que no la había visto, no había visto el catálogo, chicas. Les digo que apenas mi muñequita me lo envió, muñequita Ana. Muchas bendiciones para ella, este, mi niña. Todas muñequitas, mándenle bendiciones a esta muñequita tan linda que, pues, me hizo el favor de pasarme el catálogo. Me dijo para que se lo muestres a todas tus niñas. Así es que, gracias, mi niña Ana Chama. Bueno, vamos con estos productos que sí son buenos. Estos para las uñas sí son buenos. Nuevamente salió la base de baba de caracol, mis niñas, otra vez. Pero, pues, bueno, la verdad no me gustó, menos el blanco. Fue lo peor. El polvo parece que te deja manchas, manchas oscuras, rojizas. Y la base no cubre nada, parece agua. Y aquí están igual los lápices, los mejores lápices que he probado para cejas. Este tratamiento sí, no lo he probado, chicas, quién sabe. Igual estos lápices, muchas me dijeron, sí lo vendemos demasiado. Es uno de los mejores. A mí, chicas, eh... Ay, no, perdón, me estoy equivocando. Perdón, perdón, chicas. No, este sí me gustó. Este sí, este sí. Es el que me equivoqué. Sí, siempre equivocándome con este. No, mis niñas, este me encantó tanto para los ojos como para las cejas. Es increíblemente bueno. Aunque sí, transfiere. Nuevamente los labiales Beauty Milk, también hacía mucho tiempo que no salen, pero no, chicas, no son muy recomendables. Son igual, parchosos, se despintan en el centro, se sienten secos. No, 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 no. Y el primer de Beauty Milk, pues no, no me gustó porque arrastra muchas cosas. No sé, arrastra como residuos en la piel cuando te lo aplicas. No, no me gustó. Este Republic Nile, igual a mí no me funcionó, chicas. A mí no. Dicen que es muy bueno, pero a mí no. El delineador Quejel, la línea Quejel, tampoco me funcionó. Siempre me manchó. Ahora voy a hacerles reseña de estos delineadores. Ya los tengo por aquí. Y bueno, viene aquí también la máscara nueva de Rebeca Mendiola junto con el otro delineador. Pues bueno, ya lo estaré pidiendo a mis niñas para hacerles reseñita. Este igual no lo he probado, chicas, no he probado eso. Este sí, este sí ya lo probé. Oigan, qué rico se siente. Está muy suavecito esta gomita. Pero el problema, siento que no me va a durar muchos usos, chicas. El primer uso como que ya se me hizo feito, entonces siento que no va a durar. Bueno, todo esto no lo he probado. Este sí, a mí no me funcionó, pero muchos me comentaron, no, a mí sí adormece las uñas. Y está muy bien, me dijeron. Pues bueno, chicas, a mí no me hizo nada, 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 nada. Igual este, todos los tratamientos para pies y uñas no me funcionaron. Este sí huele muy rico, huele muy rico. Es un desodorante que dura bastante, igual lo recomiendo. Este exfoliante también, el de... ¿Cómo sales con exfoliantes? Ajá, para pies con extracto de menta y limón. Es muy rico también, pero trae muy poquito producto, chicas. Nada más te alcanza para, si mucho, tres usos. Todo esto no lo he probado. Esto sí, los desodorantes íntimos, sí, muy buenos. Este cepillo igual no, nunca lo he probado. Nada de esto he probado, mis niñas. Los desodorantes, pues ya saben que no me funciona. El blanqueador, pues igual salió bueno, pero ya está ahí. Esto es nuevo. Es un que... Un tratamiento para mal aliento. Hay que comprarlo, chicas. Es nuevo, lo voy a pedir. Y yo creo que sí ha de funcionar, aunque se ve que trae muy poquito producto. Y este igual es nuevo, chicas. Es un acondicionador. Pues, si quieren lo pruebo. Porque la verdad todo lo que es para cabello no me funciona. Este igual dice que es nuevo el acondicionador. Que no ya hubo uno de esos chicas. Si no, que no el shampoo y el acondicionador. Nada más le cambiaron la presentación, ¿no? Igual estoy esperando que me llegue ese producto para probarlo, mis niñas. Igual esto, estoy esperando terminarme el que estoy usando. Para que empiece a probar este, mis niñas. Y les haga reseñita a ver qué tal es el shampoo. Pero la verdad, el de Sabila me dejó bien feo mi cabello, chicas. Igual este. Este voy a grabarles mañana, chicas. Esa reseñita de esos productos. Que, bueno, el pasador me gustó porque sí abrochan bastante. La diadema no me llegó. La scrunchie, no. No, chicas, como que no me gustó. No trae resorte. El resorte es como si fuera una cinta. No hay resorte, chicas. No me gustó, fíjense. Igual los pasadores ya saben, no me gustó. Miren, esto es nuevo. Para las mamás, chicas. Bálsamo para estrías, antiestrías. Será, chicas, que yo no, pues yo, pues yo, bueno, yo no tengo estrías. Entonces, miren toda esta línea nueva. Quieren que la pruebe, chicas, pero ¿a dónde me la pruebo? Porque yo tengo muy poquitas estrías, pero casi nada debajo de las pompas. Pero casi nada. ¿Será que lo ponga ahí y funcione? Porque esto es para el estómago. Lo sé un reafirmante. Oigan, chicas, ¿está interesante esto? Miren, es para las muñequitas que estén embarazadas o las que ya se aliviaron. Miren, ¿qué tal estará? Porque aquí muchas de mis niñas acaban de aliviarse. Otras que están embarazadas, por ahí me he enterado. Bueno, esta crema es muy buena. Igual esta, nada más que la que me llegó, quedó muy gelatinosa. La crema con chanacar no me funcionó. Pues ni los jabones. Las cremas para manos de baba de caracol sí, sí, son muy buenas. La línea, toda la línea de baba de caracol. La arcilla buenísima, exageradamente buena. La crema también. Esta shot verde también. Este también viene ahorita en 199. Creo que está en 130 en remate en alguna de las campañas, mis niñas. Y la leche de burra que pues no, no me gustó. Y ese aceite purificante, quién sabe si funcione. El polvo quedó horriblísimo. Parecía que me habían dado golpes en la cara cuando me lo apliqué. La arcilla, este, mañana la pruebo, mis niñas. Mañana la pruebo para que les haga reseñita. Los jabones, pues, los jabones sí me gustaron. Este colágeno facial es buenísimo, chicas. Súper bueno. Te deja la piel como si fuera de terciopelo. Igual estos balsamitos, mis niñas, son la maravilla. Preciosos. Toda la línea piel de porcelana, honestamente, es una de las mejores. Este igual, chicas. Ah, no. Creo que este lo pruebo mejor mañana primero y después el otro, mis niñas. Para que les vaya yo comentando ya. Esta mascarilla igual buenísima, chicas, buenísima. Ok, mis niñas, siento que voy muy lenta. Igual este es muy bueno, pero trae muy poquito producto, chicas. No dura. Y tienes que usarlo como que cuatro veces para que entonces se note que sí te está aclarando. Bueno, los balsamitos estos, este, brillitos labiales. Están muy bonitos, están muy bonitos, chicas, sí. Pero pues les digo, pierde rápido el aroma. El exponente igual. Pues o sea, la verdad no vi gran cambio. Ya vieron que lo volví a usar nuevamente, entonces no. Los delineadores que aunque me arden los ojos, quién sabe por qué. Pero más cuando está la línea de agua cerquita, ahí es donde me arde. Este, pero están muy bonitos, chicas, y duran bastante. Los esmaltes igual, fíjense que me gustaron mucho los de glitters. Esos. Porque brillan muchísimo en el sol. Me encantó eso. Los Darkwing, no. Ya les dije que no se los recomiendo mucho. Estas mascarillas igual a mí no me funcionaron. Ay, miren, vienen nuevamente los labiales. Ah, no. Pero estos son líquidos labiales. Ah, no. Son tinta, tinta. No, chicas. Horribles. Sabían amarguísimos. No me gustaron. Y bueno, la verdad es que yo no me llevo con las tintas. Salió nuevamente el de 12 aceites, mis niñas. Pero ya les hice el top de los mejores bifásicos. Y este quedó en segundo lugar. ¿Adivinan cuál quedó en primer lugar? Ok, mis niñas. Este de 12 aceites no me gusta porque pigmenta demasiado. Muy potente está. Los frappuccinos son los mejores. Labiales líquido igual. Siempre los recomiendo. Huelen riquísimo, chicas. Se los súper recomiendo. Estas mascaras que pues no tienen nada de brillo. Y este gel, no. Polvo para cejas que es lo mejor que he probado. Y creo que es mucho mejor que los gel. Ya que los gel se secan, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es... Ay, miren, volvieron. Volvieron. Qué bueno que volvieron. Los crayones de Dinasaur que son increíblemente buenos también. Y vean con el aroma. Ahí están todos. Y vienen también los de Darkwing, chicas. Aprovechen, mis niñas. Aprovechen que vienen en oferta. Miren qué preciosos se ven. Ay, los amo. Los amo, chicas. Bueno, ahí está. En súper precio. 30 pesos. Vienen las mascarillas que no. No me gustan. No me gustaron. Ahí está el vestidito que ya igual les hice reseña. Por ahí una muñequita me pidió la reseña de una de las bolsitas estas chiquitas. Ya les estaré subiendo, mis niñas. Me voy a activar estos días, ¿vale? Me voy a apurar estos días. Se los prometo que me voy a apurar antes del fin de semana para empezar a subirles todas las reseñas. Todo, todo, chicas. Todo. Noto. Esta crema es apenas nueva. No la había visto. Vamos a probarla, chicas. Claro que sí. Miren, fíjense que la verdad ahorita en este catálogo no viene mucha novedad. ¿Se dan cuenta? Son dos que tres cositas nuevas y ya. Todo es repetido. Esto igual es nuevo. Es para mejorar la circulación, mis niñas. Pero, pues, bueno. Es que la verdad yo no sufro de mala circulación. Entonces, por eso no me llaman la atención. Porque yo no lo usaría. Y aparte está muy caro, chicas. Oigan, uy. Está muy caro. Bueno, mis niñas. Ok, vamos. Este que ya me pedí. Vamos a ver qué tal. Que me lo recomendaron mucho. Ese bálsamo estoy que lo pido y que no lo pido. Y creo que sí lo voy a pedir. Porque a mi novio le encantan los masajes. Entonces, yo creo que para él le voy a comprar a mis niñas. Pues, la valeriana, no. Y la verdad es que me da mucho miedo ese tipo de cosas, chicas. Por eso ya no. Todo esto ya de medicamentos, no. Ay, se me fue. Miren. ¿Por qué se me está yendo? Ok. Bueno, eso es igual. Como que esos aceititos, como que no. Ay, ¿qué tiene? Ay, no, mis niñas. No sé qué tiene. Se está volviendo loco mi celular. Igual que la dueña, pues. Ok, mis niñas. Igual ya les he dicho. Se le cae la tapa muchísimo. Ese unicornio tan bonito. No me duró nada la batería. Tengo que cambiárselo. No se lo puedo cambiar. El bolsito es la cangurera. Este igual que raspa los ojos. Bien feo. El anillito lo perdí, chicas. No lo encuentro. Ah, la bolsita. Mi muñequita Estrella Díaz me dijo que no la pidiera. Porque está muy chafa, muy fea. Me dijo que la cancelara. ¿Por qué se me va? ¿Por qué se me va? Miren. Se me va. No sé. Subo y se me va. En lugar de subir, se va. Ok, pues bueno. Esto ya no me gusta. Esto es para los niños. Otra vez. Bueno. Ay, perdónenme, chicas. Me lo están mareando. Igual ya me pedí ese perfumito. Porque muchos me la pedían. Y yo nunca lo pedía. Pero bueno, ahorita sí. Esos relojes siempre los veo. Porque sabe que tal. Ese es el bolso que yo siempre le tuve ganas, chicas. Este negro porque se ve resistentote. No sé si pedirlo, chicas. ¿Qué dicen? Miren, este es nuevo. Pero es cangurera. Y la verdad yo no... Así no, casi no uso eso. Ay, otra vez. Este es un monedero, chicas. No es un bolso. Acuérdense lo que me pasó. Otro bolso nuevo, chicas. Miren. Están saliendo muchos bolsos. Pero no sé, no sé, no sé. No sé si pedirme alguno. Oh, bueno. ¿Por qué pasa esto? Igual esos son nuevos, chicas. Pero están carísimos. Es que no. No, la verdad, en otro lado mejor. Los calcetines igual son nuevos. Pero esos son para caballero, chicas. 229. No sé si pedirlo. No sé. Toda la lencería ya la tengo esa. Los bikinis no me gustan. No me gusta la ropa interior de Arabella, chicas. Sale muy mal. Muy mal, lo que se dice. Pésimo. Igual todas las fajas para la parte de abajo, pésima. Igual estoy en espera de esas niñas. Esas pezoneras. Y esas camisetas, pues, están bien padres. Pero están carísimas. En el centro están ahí a 2x50, creo. Este igual se ve bonito, chicas. Pero no. La verdad me salen pésimos. Ahorita estoy usando, de hecho, uno de Arabella. Se hizo gigante. Igual eso ya lo pedí para que les haga yo una reseñita, chicas. Esta joyería, pues, no es nueva porque ha salido varias veces. Lo que siempre les he recomendado, la pulsera Eiffel, mis niñas. Eso nada más, todo lo demás, ¿no? Los anillitos, igual, quién sabe. Eso sí, no los he probado otra vez. Ok. ¿Por qué será que se me hace así? Los anillitos se ven bien bonitos. Esos que son como para la oreja, la parte de arriba. Igual, relojes nunca he probado, mis niñas. Nunca, por eso ahí sí no les podría decir. Ok, vamos, vamos. Todo esto no lo he probado, mis chicas. Las fajas sí, las fajas sí son muy buenas. El twister igual, ya saben que ya se me rompió. Pero esto, todo esto no lo he probado, mis niñas. Y la verdad, ya no quiero probar, me da miedo. Ya ven lo que pasó con el otro. Ok, fragancias para caballero. Todo esto, nuevas fragancias. No hay nuevas, perdón, fragancias. No llegó ahora nada nuevo. Todo esto siempre ha salido. Ay, no, este sí es nuevo. No lo había visto. O sí. Ah, que ya viene el día del padre, ¿no? Por eso. Bueno, pues. Voy a pedirme la calavera, porque un muñequito ahí por ahí me lo pidió. Sí, mi niño, no te preocupes. A todos mis niños también. Ay, miren, el colgante. Que uno se me enredó bien feo, chicas. Voy a pedirme otro, sí, me gusta. Sí, mis niños, también hay mis niños, porque... Luego me dicen, ¿por qué siempre dices mis niñas y no mis niños? También hay niños. Y yo, ay, sí, mis corazones. También ustedes, que ustedes son mis corazones. Y mis niñas son mis niñas. Bueno, igual este portacelular, no me gustó este plástico. La navaja no me gustó, pero por ahí una muñequita me dijo, no te preocupes Barbie, a mi esposo sí le gustó. Ellos saben cómo utilizarla. Pues igual y sí, mis niñas. Sí, porque uno pues como mujer igual y no supe usarla, pero pues a ellos les ha de servir. Así como me dijo mi muñequita. Bueno, chicas, pues igual estos toppers ya han salido. Todo esto ya ha salido. Todo, todo esto. Topper igual, saben que yo no he pedido a mis niñas. No sé qué tal esté. La verdad, ahí sí no les puedo opinar, porque no lo he probado a mis muñequitas, ¿ok? Igual arrocera, así que esas igual tampoco, ¿no? No he probado. Uy, ese se ve grandote. Miren, 400 pesos. Pues no está tan caro, me lo imaginaba más caro. El sartencito, chicas, a mí no me funcionó. Se levantó todo el teflón en la primera. Y si le pones mucha flama, uy, no. Se te hace peor, ¿no, chicas? Cuidado con ese. Este pues igual, ¿quién sabe? Porque miren, los sartenes que me regaló Arabella estaban buenos. El teflón muy bueno y muy duradero. Entonces yo pienso que eso sí, esas planchitas para calentar. Y bueno, chicas, el perfume Daphne que ya lo probé. Huele muy rico, me gusta. Ya les subiré la reseña igual mañana, mis muñequitas. Salió nuevamente el Sweet Flowers, porque salió en la campaña número 10, creo, ¿no? Y otra vez. No sé si pedirle. Igual ese paquete le traigo ganas. Ay, chicas, el woman. Me encantó. Me encantó. Pero ¿saben qué no me duró, chicas? A mí no me dura. Ay, no sé por qué no me dura. Salió nuevamente el provocar. Y miren, salió nuevamente el que acabo de romper, chicas. Miren, aquí está el Blue Edición Especial. Uy, ¿qué hice? Me fui. ¿Qué le moví, chicas? Ay, no. ¿Ya ven? Por estar aquí está, aquí está. Ay, me fui, me fui. Perdón, ya. Entonces voy a pedirme otro Blue, chicas. Porque, ah, y mi cuarto sigue oliendo al Blue, chicas. Muy rico. Y la Virgencita nuevamente salió. Mis niños, qué bonita. Me voy a pedir otra, chicas. Sí, 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 sí. Hasta estoy pensando si darle oportunidad a este, porque a muchas les encanta. ¿Por qué a mí me llegó oliendo tan feo? El Splash, que huele riquísimo para este verano, va a ir muy bien. El Demon, Demon. Chicas, a mí no me gustó. Y aparte no me duró. El Celestial, igual, pues, tampoco me duró. Ay, nuevamente el Black Rose, chicas. Otra vez, aprovechen, porque huele riquísimo. Los gatitos, ahí están. Todos los gatos, siempre los recomiendo, todos. El Hada, igual, desde cuando le tengo ganas. El Laura, igual huele rico. El Totally Woman, también quiero repetir. El Alebrije Fantastic, sí. Seducción, no. Este tampoco, Viriángel, no. Ay, el helado Pop Cherry, por fin salió. Me lo voy a pedir. El Dolly Girl, chicas, igual huele riquisísimo. Y trae calcomanías. Las calcomanías que ven ahí en mi mueble son de ahí. Son de este, de ese perfume, chicas. Y otra vez el Blue, pero ese es el normal. El Body Cherry Blossom no me gustó, chicas. Esto es igual a mí, no me duran. Parece agua con alcohol a mí, así me pasa. La Pasionata no me gusta, el Bijou me encanta. Y bueno, hasta aquí finaliza, mis niñas. Nos vemos en la campaña número 12. Muchísimas gracias, Anita Chama. Que Dios te bendiga, mi niña. Y a todas ustedes, mis muñequitas. Espérenme con las reseñitas de todos estos productos. Y en el próximo catálogo 12. Bye.